Dentro de ese ambiente no adecuado para impartir docencia, según denunciaron moradores y algunos padres de los estudiantes, es que este lugar no cuenta con baños donde los niños hacer sus necesidades fisiológicas y en sus alrededores se encuentra todo un foco de contaminación, producto de una cañada que pasa a pocos metros de local. Imagínate, es una capillita que lo que cabía muera en unos pieles de la iglesia. La soportamos por amor a Dios, pero allá hay un ambiente en esa capilla que tiene que hacerle daño a los niños, porque hay momentos que sale un mal olor tan fuerte de esa cañada que baja ahí, que aquí se siente. Están toditos ahí unos arriba de otros, porque ellos están aclamando a la escuela los muchachos y entonces la escuela van como lento y baños, mucho tanto que dan pena ahí, cuando no hay un baño, no hay agua tampoco, porque ahora están bregando con ellos. Entonces los muchachos cada rato cuando están haciendo caca tienen que salir huyendo con ellos, y lo que no se hace caca en los pantalones, tienen que salir huyendo con los muchachos cada cual para su casa de una vez, porque no hay, ni hay agua y es uno arriba de otro que están ahí. Para aprovechar el poco espacio del local de la parroquia San Martín de Porres, han limitado las horas de docencia. Los estudiantes de primer grado toman clases de 8 a 10 de la mañana, y otro grupo desde la 10 hasta la 12 del mediodía, mientras que en hora de la tarde es de 2 a 4. Están clases de 8 a 10, y de 10, entran un grupo de 10 a 12, y en la tarde de 2 a 3, y después de 3 a 5, porque el lugar es muy estrecho, y aún así están demasiado juntos, porque no hay espacio. Bueno, yo entro en un grupo de 8 a 10, uno de 10 a 12, y uno de 12, y uno de 2 a 5. Los niños no caben, porque son demasiado niños, y le están reparando la escuela, entonces por eso ellos tomaron este local pretado, para que los niños no se queden si están sin estudiar. Desde hace varios años, esta escuela venía presentando decenas de problemas, donde uno de ellos era la infraestructura, donde las persianas en las puertas de las aulas se encontraban inservibles, poniendo esto en gran riesgo la vida de los estudiantes, profesores y empleados del plantel. En ese sentido, una de las personas que se encuentra trabajando en el reforzamiento de la escuela, y quien a la vez es miembro de la Sociedad de Padres y Amigos de ese centro educativo, agradeció de sobremanera al Canal 55 y a este programa Noticias 55, por empeñarse en denunciar en varias ocasiones la precariedad de la escuela, para lo que estaba lejos de concretizarse, o fuera una realidad. Estamos aquí, entrevistando la escuela básica en la mina, abajo, gracias por el medio de Supercanal TV 55, la remolación de la escuela. En este lado tenemos el área de las persianas, que fueron quitadas para reemplazarla por nuevo. Hemos puesto los protectores, estaban malos, no tenían protectores, por eso los niños acababan las persianas, ya el techo lo hemos techado, hemos eliminado la filtración del agua, de la escuela, del techo, estamos recibiendo ahora el área de pintura. Muchas gracias a los muchachos, a la prensa de TV 55 por el apoyo que nos dio a nosotros aquí abajo, lo hemos llamado, vinieron tres veces, no cumplieron, y gracias a ustedes estamos recibiendo. Noticias 55, Michal Vargas.